Hola gente, aquí estamos en una Wipaliza local, me acompañan Gerson y Watari, quienes hablan Josep. Vamos a intentar pasar el juego de Metroid Plus completo, justamente por los 30 años de la franquicia de Metroid, aquí en Nintendo Land junto con PalizalanTV. Vamos a darle entonces, al momento estamos 3 jugadores, esperemos que jueganse 1, vamos a darle las misiones de tierra y a ver que tal nos va, ¿no? Bueno, ya estamos todos, creo que... Muy bien, comienza la primera misión aquí, radar, no sé qué chucha será, fichas, tampoco nos va en la ficha, supervivencia. No, no por defecto, nada más, no pasa aquí. Sí, por defecto. Creo que el radar necesita derecha hasta ponerle silo. Ya, dale, vamos a darle ahí. Vamos a ver que tal nos va entonces. Vamos a ver que un poco mejor trae. ¡Me va sexy, loco! Tú tienes detrás de Fusion, loco. ¡Me va sexy! Eh, Watari no sé qué traje tenía, parecía uno similar al que yo tengo, que es el clásico, creo. Bueno, ¿cómo se para esto? Muy bien, vamos a pasar eso. ¿Pero cómo se puede? Apuntas al televisor y... Y ya está, loco. Y disparas con B. No tiene mucha lógica. No, solo bien. Y con A, miras la, cambias la mira, ¿no? Tienes que mantenerlo presionado. ¿Sí te puedes mover? ¡Claro! Sí, solo usarlo, no lo puedo mover. ¿Puedes correr con algo? No. Ah, con Z te haces bolita. Sí, pero no puedes correr. Pero con, pero con, en bolita va más rápido. ¿Con qué cargas, Gerson? Hombre. Solo mantienes presionado, hombre. Pero si es el daño, estoy cuidando. Más o menos ya voy entendiendo los controles. No tiene mucha dificultad con lo que se puede apreciar. Muy bien, yo hice 50 puntos. Gerson, ¿tú cuánto hiciste? 44. Y Guattari, 30 y pico. Más o menos lo que va, ¿no? ¿Qué es esa vaina? ¿Qué son las fichas? No sé, yo puedo comenzar. Creo que es el que reviente primero de 50 fichas, no sé. Muy bien, vamos a ver qué tal nos va. Me pones las fichas, Gerson. Pero esto yo no lo veo en modo cooperativo, lo veo más como competitivo. ¿Qué es eso? ¿Qué caras hay que hacer? ¿Alguien me puede indicar si es que van averiguando algo? Hay una cosa como teletransportadores, algo así, que tú presionas Z y... Sí, que te traen las puertas hacia arriba. Ajá. De ahí veo que hay unos... Oye, ¿y este Gerson? Abajo vi unas fichas. O este Gerson es... ¿Por qué tú te pones disparar? Ah, es una especie de vida. Las fichas, según veo. No sé si te pones competitivo. ¿Qué es eso? Chamada, no me gusta cómo es la cámara, loco. No, no logro ver. No logro ver. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No logro ver, Wattari. No logro ver. Ahora se convirtió a ver. ¡Ah, es que verla! Wattari, ¿no se sonó un bechudo ahorita? No, lo escribió de manera de lluvia, Wattari. ¡Ah, es que verla! ¡Ah, es que verla! ¿Cuántas que verga? No, ¿qué pasa si pierdo todas las fichas? No sé, lo... ¡Esta tu madre! ¡Que rueda, wey! Se ha tenido un modo Versun. No, aquí no se estuviera haciendo Jetfan, posiblemente. ¡Que rueda, mágica! ¡Que sonidos, un trope Versun! No me gusta tampoco que no haya una especie de radar, ¿no? ¡No! ¿Qué? ¡Ah! ¡No! No se me caba en las fichas. ¡Sal! ... Soy el sonro. Voy a muerstrar acá para ver. Ah, es que verdad, la cara era un poco difícil, creo que... Sí, no es como... ¡Chatuada! ¡Ah no! Poní la cámara Eso fue todo lo de entrenamiento, ¿no? Gerson se lleva la victoria por muy poca diferencia Guatari eres un asco y quedaste con 5 ¿Pero es que se juega? ¡Ah que quedo con más de ser weón! ¡Ah! ¡Sigo claro! ¿Así pareces ser? ¡Ay! ¿Cómo chuché esto, Weón? No, no, no Tiene que ser jugar otra vez, ahí vamos a la misión número 2 Pero voy a ver, voy a robar, voy a robar las pelotas Ya entendí las primeras opciones que indican sobre modo de supervivencia En este caso no habían fichas sino que teníamos una vida y nos hacía daño ¿Qué sabía? No aumentes más fichas, Guatari, ¿por qué aumentas más fichas? Usted va con ventaja Ah, hazlo por el culo entonces Porque por gusto alargas más el gameplay, Guatari Si queremos avanzar lo que más se pueda Qué desgracia, Guatari, la pena Quiero hacerla del sabido este más y más la va a demorar Castillo Carajo, no le das a Guatari y me das a mía Pero si pasó nada lo tuyo ¿Qué pasa? Porque tengo que confesar ¿Cómo haces? Que mierda ya no se... Que ver... Pero mira te coche tu madre Carajo Que mierda Acá suplador No ves, no te ves No aguantalo, aguantalo, aguantalo Está detrás tuyo el tormento Que ver, que no lo veo, que delgue, cámara Jajaja Aaaaay, carajo Carajo Mierda Carajo Carajo Si, voy a estar ahí ganando yo Por sus 80 fichas Que se mete, va el dopado ese Carajo 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 ¿Qué? ¿Por qué pones pausa, Guatari? Yo no puse pausa. Chucha tu madre, déjeme seguirme. ¿Por qué te caes a Guatari y me sigue con su espada? ¡Qué asco! Jodete. Guatari con 80 fichas y te gana igual todavía. Oye, pero hay otra forma de juego, que era mejor que esta, Locke. Sí, que era cooperativo, justamente, pero no... Es que era aire, no era este. Es que para eso nos falta el jugador número 4, creo, Locke. Ah, ¿es Juan? No, es decir, no me falta. Es de 3 o de 4, o sea, es de 1 hasta 4. O sea, que son las fichas, no tienen 12 fichas. Creo que no es el que existo en la verdad. Terminemos... Sí, yo creo que van a repetirse las mismas pistas, me da la sensación. Juguemos a esta última. No te aumentes la ficha Guatari, ya te con 50 Y ahí veamos que sigue Puto Guatari ¡Vamos! 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 no lo has visto puta madre Qué asco. Ahí está el guarda. Ahí está el guarda. Ahí está el guarda. Qué asco. Ya lo tengo. ¿Para? ¿Por qué? Una gracia completa. No hagas la gente. ¿Por qué? Sure. ¿Por qué? Bueno... No, 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 no... Qué verga, como te pareciste a nadie. Qué abacate... Esas caxulas van abacate. ¿Dónde está ahí? Ah, está la misma. El verga de Watari ganó por tu culpa ayer. Si tú me vas cazando a mí no vas loco. Ah, no... Puto Guattari Eres un puto Jose, por tu culpa Solo a mi me casaste loco Solo a mi, si tu solo me andabas disparando a mi Pues que querias que hicieras, Guattari andaba huyendo nomas Ya desacabo esta modalidad loco, regresemos a ver Donde esta nosotros, espero que hayan disfrutado esta modalidad Versus, cada uno gano un duelo ¡Qué coraje! Muy bien, nos vemos en una proxima entrega brothers, hasta otra